¡MÚSICA! Juego en fútbol sin duda, este formato invital, juego arriesgado, nunca sabes que te encontrarás, estoy seguro de que disfrutaremos de un... ¡Excelente! Pasa el espacio, gol, 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 ya han marcado y todavía no me había sentado en la silla ni había abierto el micrófono. ¡Oportunidad para ampliar diferencias! ¡Gol, gol, 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 gol! Barraca, gol, que sube el marcador. Segundo gol del partido y segundo del equipo. Dos arriba en el marcador. Vinicius. Consigue en un pequeño respiro concediendo al córner. Se le complica el asunto al chaval. Falla el pase y lo recupera el rival. Sigue avanzando, vaya jugada individual que se está marcando el colega. Y supera al defensor. Robert Lewandowski. Buena parada para alejar el peligro y tranquilizarlas. Tiene que ser gol. ¡Gol, gol, 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 gol! Todavía están por debajo, pero esto puede darle mucha moral. Ojito que pueden conseguir el empate. No se metiene y sigue regateando. Buscando la área enemiga. ¡Ojo que el cuero queda suelto! Segunda oportunidad. ¡Cantona! Se zafa del rival. Menuda estirada del arquero para salvar a su equipo. ¡Vaya parada! Una parada muy plástica, Barolo. Seguro que la incluirán en el resumen del partido. Se la juega y se lleva el cuero. ¡Cantona! 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 Le van dos gritos cerca, peligrosamente al área. Presionó fuera. No aguantó la presión. El balón termina en un rival. Menuda forma de desperdiciar el saque de banda. El jugador estaba en posición antirreglamentaria. El equipo local está horrible con el balón. Aunque, ojito, porque cualquier pase que intercepten podría convertirse en una contra peligrosa para terminar desarmando definitivamente al rival. ¡Vamos con ese contraataque que tiene posibilidades! ¡Qué peligro lleva esa contra! ¡Entrega atrás para un compañero! ¡Ajito con este chicharro! Son diez. Pero les da igual. Van a dar guerra hasta el final. Empate y ojo que esto sigue. Es el cuarto chicharro del partido. No nos estamos aburriendo. Aburriendo dos-dos en el marcador. Se lleva el balón con peligro. ¡Sócrates! Puede ser gol. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Ahora la cosa ha estado ahí, ahí! Veremos si este tanto supone alguna diferencia en el juego. Sacan de centro con tres-dos en el marcador. ¿Cuánto más se va a ampliar, Ruiz? Pues nos ha quedado mucho el árbitro. Un minutito de descuento. Muchas gracias, Antonio. Gravenberg. Puede centrar a la área. Así concluyen los primeros 45 minutos de este partido. La primera parte tiene un nombre propio. ¡Samuel Eto'o! Sin duda ha sido el hombre más destacado de su equipo. Aunque solo sea por esas dos dianas. Veremos si aún puede aumentar su cuenta particular. El United tiene ventaja. Veremos lo que ocurre en la segunda mitad. Rivaldo con el balón. Cantona con el esférico. La intercepta. Vía libre para Lewandowski. Lewandowski. Lewandowski hacia adentro. Puede liarla. Roba y puede marcar. Entrada providencial que acaba con el peligro. ¡Uy, uy, uy! Me juego lo que quieran. Aquí va a montar la contra. Se besace el marcaje. Entrada al límite. Está en una posición que puede ser muy peligrosa. ¡Bloca el portero! Balón en juego que saca al área. El guardameta la despeja limpiamente lejos de la portería. Ese pase no encuentra su objetivo por centímetro. ¡Es banda! Vinny se va por la banda. ¡Bloca el portero! Oportunidad para centrar. ¡Qué bien se incorpora desde atrás por la banda! ¡Qué cerquita de la portería ha pasado el balón! ¡El empate no ha llegado de milagro! Ha sido un aviso muy serio, ¿eh? Yo la veía adentro. ¡De Sailly! ¡Pelota para Sailly! ¡La presión en ataque ha funcionado! ¡Atención que va buscando el empate! Se complica en una zona peligrosa Desailí La tiene Sócrates Rivaldo Buen trabajo defensivo Tiene apoyo Raúl Qué reflejo me recuerda mi gato Espero que no dañe tanto Ahora en serio una parada tremenda Era un gol seguro Vaya parador Aún no me creo que haya llegado ahí Magnífico saque Ojo que el cuero queda suelto Segunda oportunidad Atención a la contra peligrosa Abedid Pelé Se incorporó la carrera El portero lo está abordando González Sí Manolo sin duda Que ha demostrado su calidad en esa acción El saque de esquina Valeria Eric Cantona Se mete, se mete, se mete El meta acaba con el peligro La envía al huesco Vinicius Esa recuperación ha sido crucial Este contraataque no tiene mala pinta Ahí está acercándose a la puerta contraria ¡Suscríbete al huesco! ¡Suscríbete al huesco! La pantera negra portuguesa Eusebio Sale a por la pelota Raúl Desailí Ya lo saben mientras tienen la pelota El rival no te ataca Hugo Sánchez Hugo Sánchez del manito Gran estirado el guardameta El balón iba al gol Córner bien sacado Cuidado que quiso hacer Depulló el pelo Pero le salió un churro Cucurella Cucurella Raúl Pasa la zona de peligro Evita el peligro tapando el tiro Evita que la bola cruce la línea Y ojo que ataca Vinicius La entrega a Salah Que gran entrada Ha recuperado la pelota Muy bien Ha conseguido despejar Solo van perdiendo por uno y siguen luchando Y trabajando y construyendo para conseguir el gol del empate Ocasión para empatar Gol, 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 gol Que coraje, que garra tienen Todo pintaba mal Estaban con 10 y perdían Pero han logrado el empate Antes del final Puro drama El partido está que Chabomo ni más ni menos que 6 goles 3 para cada equipo Aquí tienen la última oportunidad para ganar el partido Si meten ahora matarán a los rivales Interesante jugar el solitario puede ser peligrosa Hugo Sánchez Puede haber segundo remate Madre mía eso no lo pueden adelantar a su equipo Gol, gol, gol En el último momento Que grande es el fútbol Paco Y esto no ha acabado eh Ojo que aún podemos tener alguna sorpresa Dale Madre mía Está demostrando autoridad el United De momento en el partido Y se le va la pelota Y aquí termina todo con victoria para el equipo local Que lo celebra por todo lo alto Al final el buen fútbol tiene premio Y ese gol tardío es una buena prueba de ello Supongo que hoy Samuel Eto'o recibirá Más de una felicitación Menudo partido que ha hecho Hay que felicitarle Porque ha marcado un doblete que ha sido fundamental Para que su equipo lograra la victoria ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Barraca, gol, que sube el marcador Buena parada para alejar el peligro y tranquilizar la situación Tiene que ser gol Gol, 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 gol Todavía están por debajo, pero esto puede darles mucha moral Ojito que pueden conseguir el empate Que peligro lleva esa contra Entrega atrás para un compañero Ojito con este chicharro, son diez Sócrates Puede ser gol Gol, 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 gol Gol, 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 que coloca aún arriba el equipo Paco Ahora la cosa Ocasión para empatar Gol, 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 gol Qué coraje, qué garra tiene Madre mía, eso no lo dan Pueden adelantar a su equipo Gol, gol, gol en el último momento Qué grande es el fútbol Paco Y esto aún acaba ¡Gracias!